Música Música El grigo en todas las flores, escojo la amapola, y yo escojo mis dolores, dolores lo brindan o ya, y yo, y yo escojo mis dolores, que la, que la flor más perfumada, dolores doy mis amores. Música Vamos todos, venga. Música Música A los ojos de tu cara, me voy a poner candado, pa' no me las conserrar, ese mundo tan chavao, pa' no me las conserrar, ese mundo tan chavao, pa' no me las conserrar. A los ojos de la cosa rara, ese mundo tan chavao, y me voy, me voy a poner candado. Música 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 Música